Hola, visité el nuevo centro de interpretación botánica del Jardín Botánico de Buenos Aires, Carlos Taiz. Instalado en la planta baja de la casona que supo ser la casa de Carlos Taiz, hoy cumple la función de portal de entrada al recorrido del jardín. Es un proyecto que tomó varios años realizar, consta de cuatro salas, es un recorrido muy sencillo, la ambientación está muy linda y debo confesar que lo que más me gustó es poder entrar a la casona, que está realmente muy bien mantenida. Visito habitualmente el jardín y siempre pensaba en lo poco aprovechada que estaba la casona, al menos para el público. La muestra en sí es pequeña, esperaba un poco más de información o datos. Creo que lo que más me gustó fue la imagen de las plantas americanas que alimentan el mundo y la maqueta de la casona. Ojalá siga creciendo porque me parece un punto muy bueno para aprovechar. Soy totalmente creyente de que no se puede amar y respetar lo que no se conoce y por eso es esencial que hagan que se despierte el interés en la naturaleza en la gente. ¿Ustedes lo visitaron?